Hoy es el día de las elecciones en México y te quiero decir que después del resultado nadie podemos tener un color. Todos tenemos que tener todos los colores porque sin importar nuestras preferencias, una vez que gane la persona que gane, el gobierno que gane, necesitamos unirnos como mexicanos, necesitamos seguir trabajando por nuestros sueños, por nuestros hijos, necesitamos que el miedo no sea el que gane estas elecciones, sin importar tus colores, por eso me puse esta blusa de muchos colores, porque al final todos somos de todo y todos somos mexicanos. Así que si tú no has ido a votar, ejerce tu derecho, ve a votar, pero si ya fuiste felicidades, pero sin importar el resultado, de verdad, que lo que gane hoy sea la paz en México, que lo que gane hoy sea el que respetemos el resultado, el que respetemos la persona a la que gane, le vayas o no, porque será la persona que seis años tome el rumbo de nuestro país y creo que necesitamos darle un voto de confianza para poder seguir creciendo como nación y errores, cambios, mejoras, siempre va a haber, gane quien gane, habrá unos que estén de acuerdo, otros que no estén de acuerdo, pero con lo que todos debemos estar de acuerdo es que queremos paz y que queremos ser mexicanos. Así que al final, por favor, no provoques en las conversaciones violencia, no te enojes, o sea, cuando se dé el resultado en unos días o a lo mejor en un rato, sigamos trabajando todos unidos, porque México no es una persona, ya lo vimos hace seis años, yo me apaniqué, vendí mi camioneta porque ya pensé que todo se iba a acabar, vendí otras cosas, me gané el miedo y empecé a vivir dos años en ansiedad, en qué iba a pasar y todas mis conversaciones y todos mis pensamientos eran de miedo y empecé a tomar decisiones en base al miedo y me equivoqué muchísimo. Así que en estas elecciones no dejemos que el miedo nos gane, gane quien gane, seguimos siendo mexicanos, seguimos siendo un país libre y seguimos estando en paz hasta el momento. Así que sigamos trabajando juntos, no dejes, no dejes de ir a votar si todavía no lo has hecho y acuérdate que la persona piense lo que piense, tenga las preferencias que tenga, es igual que tú y que yo somos hermanos todos y todos merecemos que se respete nuestra forma de pensar.